¿Qué es la gestión provincial? Que es el responsable casi de la salud, responsable directo de todas las personas que no tienen cobertura, ni de la seguridad social, ni de las obras sociales sindicales, ni de la obra social provincial, ni de las prepagas ni de la medicina privada. Son mendocinos que nos necesitan. En ese sentido, el Estado provincial tiene la responsabilidad sobre casi un millón de personas sin cobertura. Otras 400.000 corresponden a la obra social provincial y aproximadamente 200, 210.000 personas tienen la cobertura de la obra social nacional de PAMI. La prioridad de resolver es que universalmente, o sea, en el universo de la provincia, los afiliados tengan accesibilidad, equidad. Los principios de la solidaridad social o de la salud pública, digamos. No tenemos acceso, o sea que si yo estoy resfriado, estoy resfriado hoy, no dentro de 30 días que me da el turno el médico de cabecera. Los médicos de cabecera son empleados de PAMI. Vamos a trabajar fuertemente, fuertemente. Cuando digo fuertemente, no nos vamos a pelear con nadie, vamos a acordar, vamos a consensuar, pero vamos a ser absolutamente verticales en estas órdenes destinadas a mejorarle la salud a nuestros abuelos. Acceso significa que el médico esté, que yo pueda acceder al médico fácilmente, que la prestación que me da a mí sea la misma que le da a mis pares, eso se llama equidad. Y por supuesto, por supuesto, porque a lo blanco, blanco y a lo negro, negro, la gratuidad. PAMI no cobra a sus afiliados por ningún servicio que presta. PAMI no cobra a sus afiliados por ningún servicio que presta. Gracias.